¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en una nueva misión de Left 4 Dead 2 En la campaña El Último Vuelo Bien amigos, por fin hemos llegado aquí hasta el aeropuerto Y bien, ahora estamos listos Llevando todas las armas necesarias A ver... ¡Vamos todos! Estamos listos para salir Y allá vamos Bien amigos, el plan es el siguiente Vamos a ir con mucho cuidado Hasta... Si no mal recuerdo Aquí... ¿Qué está pasando? ¡Ey, ey, ey! Bien amigos, un avión se acaba de estrellar justo delante de nosotros Y es un mal presagio para este... Para... Esta aventura que vamos a hacer Pensábamos que todo iba a salir bien pero... Me imagino que ese avión habrá estado lleno de zombies Así que... Ha tenido... El infortunio de estrellarse... En este aeropuerto Ahora... Nosotros nos dirigimos A ver... Cargando Ok, rápido muchachos, acérquense Pastillas, unas píldoras Bien, nos vamos acercando poco a poco ¡Ey, ey, ey! ¿Me puede generar el depósito? Nos están hablando por una radio Cargando Vamos a tratar de eliminar A la mayor cantidad de zombies Vamos a limpiar este camino para poder Salir... Para poder salir Bien, nos están llamando Vamos a responder a la radio Parece que... A ver... Gasolina, gasolina Necesitamos gasolina para poder escapar Recargando Píldoras A ver si coge esas píldoras Muy bien Muy bien Zoe Ahora... Bueno Vamos a dirigirnos Vamos a responder a la radio de una vez Solo tenía una pequeña duda ¿Dónde podríamos nosotros ubicarnos? Ya que... Estoy seguro que se acercará Una horda de zombies Bueno Vamos a responder Bien Ahora sí estamos listos para pedir un rescate Pero antes vamos a encender la bomba Y ahí está Muy bien Vamos a tener que soportar Así que síganme colega Síganme por aquí Vamos, vamos Síganme por favor Síganme, síganme No vamos a dirigir hasta este extremo No vamos a salir de la bomba No vamos a quedar aquí por mientras tardando de resistir ¡Venga, vamos! Muy bien, muy bien muchachos Vamos, vamos A seguir esperando Ok Ok, ok, a ver Disparemos por aquí No tenemos que perder la concentración Y tenemos que estar listos en cualquier momento Muy bien, sigan así Sigan así colegas Toma Ey, ey, ey Lo siento Bueno amigos Al estar en este punto Podemos evitar Grandes Ataques Bien, vengan, vengan Vamos a hacer una recarga Ahí viene Cargando Cargando Regresamos al mismo punto Yoki, 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 yoki Tanque Muy bien En tanque A ver ¿Por dónde estás? ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? ¿Qué estás esperando? Tan, tan, tan Vamos a tratar de Ok Ok, subimos, subimos Nos alejamos, nos alejamos Vamos, corran, corran Zoe, no, Zoe Ven, 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 ven Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Listo, perfecto Listo, perfecto Listo, a recargar Vamos hoy Te voy a curar lo más rápido posible Por favor Listo, muchachos A dirigirnos al mismo punto Listo, vamos a esperar aquí Hasta que venga la segunda oleada Y vamos a tratar de resistir Ok, a ver Muy bien Muy bien, por este lado también Ahora que ya no tenemos bomba Molo top Y no he visto otra también por ahí Así que vamos Cuando La próxima vez que aparezca un tank Vamos a tener que resistir A fuego abierto Ey, ey, ey No veo nada Ayuden Ok Muy bien Toma, tú también Y por aquí hay más bichos Aquí, toma Muy bien Muy bien Vamos a Armas, 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 armas Por favor Bien De nuevo regresemos Venga, muchachos Perfecto Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan No, no, no Charger, auxilio Me recupero Está bajo control Voy a curarme Solo por Solo por Emergencia Por aquí Listo Una bomba Por el top Vamos Vengan, vengan, vengan Regresemos al mismo punto Por favor, por favor Por favor No te demores, Lois De parque Ven camarada Todos esperan en este punto Voy a curarte lo más pronto posible Antes de que desaparezca este tan Listo Listo Y Bien Bien La ayuda ha llegado Muy bien amigos Estamos Vengan todos Muy bien colegas Eso ha sido básicamente Eso fue todo En este episodio Muy bien Ya nos encontraremos En un nuevo mapa Del Leport D2 Y aquí Hemos sobrevivido los cuatro ¡Ven, ven, 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 ven! Muy bien Jajaja Venga amigos Espero que les haya gustado Esta Esta campaña Este mapa Del Leport D2 Y conmigo será Proximo video Hasta pronto ¡N investigators Música 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 Gracias por ver el video.